ándale pues vean qué precioso este es un precioso macho tiene dos meses con el pelito pero bien gordito bien larguito para lo bien le da miedo estar allá arriba muy bien ahí este tapetito es el tapetito muy bien perfecto gíralo sus cuatro para oye que hay aquí anda su papá pero mira su papá es un azul es que sus cuatro patas bien bonitas gíralo del otro lado muy parejito este cachorrito es un macho y ya está listo para su envío